Se ha asociado mucho a la CATEM con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ¿hay alguna relación entre ustedes como sindicato y el gobierno federal? Y Morena, pues. Si bien nuestro líder nacional es una persona que está en el Senado como parte del Parlamento de Morena, nosotros somos una central, como bien dicen sus siglas, autónoma. Nosotros no le pertenecemos a ningún partido. En nuestra organización hay personas que son priistas, panistas, te sorprenden, perredistas, bueno, de todas las tendencias y todos los colores y sabores. Es buen punto ese que estás comentando. Lo que habría que reflexionar es que a lo mejor estamos creciendo tanto, porque realmente había una grandísima inconformidad en lo que durante muchos años ha estado establecido. Habría que preguntarle por qué muchos trabajadores que antes estaban en la CTM, ahora nos están tocando la puerta... Gracias. 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 Gracias.